Hola chicas, aquí me tenéis otra vez, esta vez desde mi cuarto de baño. Bueno, he querido improvisar ya que hoy me tocaba hacerme una limpieza de cutis y bueno, he dicho por qué no lo voy a grabar y enseñar lo que sé. Como esteticista y profesional, conozco bastante la piel y en una época me centré bastante en hacer tratamientos faciales. Hoy voy a hacer una limpieza básica bastante fácil para que vosotras podáis hacerlo en casa y bueno, pues he querido centrarme en algunos aceites como el de almendra, el aceite de oliva. Son productos que lo tenéis a mano y bueno, pues ya iré explicando. Aquí abajito dejaré un enlace de mi blog y de Facebook donde podéis ver todos los productos que he ido utilizando. Y sobre todo también me he querido profundizar en el masaje para que aprendáis a hacer un buen masaje facial. Nada complicado, bastante fácil de hacer y bueno, me gustaría que lo pongáis en práctica. Cualquier sugerencia, dudas, podéis hacérmelo, yo encantada lo voy a responder. ¿Ok? Aquí te dejo el paso a paso. Bye. Empiezo aplicando un peeling de extracto vegetal. Este es de la casa noche y día, que es como una textura en gel, como lo podéis ver aquí. Y me lo empiezo a aplicar por todo el rostro. Extendiéndolo muy bien. Esperaré que se seque, porque el efecto que voy a conseguir es como una especie de tirantes en la piel. Entonces, una vez que consiga este efecto, voy a empezar a eliminar el producto y con ello eliminaremos también las células muertas. Como ya está seco el producto, ahora empiezo a borrar, como si fuera un borrador. Cojo mis dedos y va cayendo el producto. No sé si lo podéis ver, como va cayendo. Y así por todo el rostro. Acordaros que hay que hacerlo hacia arriba para no descolgar la piel. Si lo hacemos hacia abajo, la piel se descuerda. Entonces, tenemos que hacerlo hacia arriba. Con esta frotación, lo que vamos a conseguir es que también se active la circulación de nuestra piel y las células, como el colágeno, el ácido alurónico, se activan. Produciendo también una hiperemia, que es una subida en sangre. Así. Quitado todo el peeling, también aplicamos en el cuello todo esto, quitarlo bien. Con una esponja de este tipo, una esponjita vegetal. Las voy a mojar un poquito y la voy a pasar por todo el rostro para eliminar todo lo que me haya quedado de producto. Yo recomiendo en este paso aplicar un aceite para hacer un masaje. Yo recomiendo en este paso aplicar un aceite para hacer un masaje. Elegir un aceite de almendras, que es muy fácil de encontrarlo. También podéis elegir un aceite de jojoba. Para aplicarlo de esta manera. Ahora estamos realizando el masaje en la zona de los ojos, del contorno de los ojos. Estoy dibujando unos círculos, lo podéis hacer suavemente. Aquí lo que vamos haciendo es drenar las ojeras. También podéis hacer ochos, así, con una sola mano o con las dos. Así. Luego en la zona de la patita de gallo, incidimos con el dedo un masaje para que las arruguitas y los pliegues se desvanezcan suavemente. Ya sabéis que un buen masaje activa la circulación de la piel y esas arruguitas se ven mucho mejor, tienen un aspecto más liso. Y en el otro ojo igual. Un pequeño círculo, despacito. Luego llegamos a la zona de la nariz. Si hemos extraído esta zona, pues la tendremos más rojita y estará más sensible. Entonces también la trabajamos suavemente, sin apretar demasiado, incidiendo en las aletas. Luego trabajamos los pómulos con esta maniobra. Siempre hacia arriba para estirar la piel, para hacer como un efecto lifting. Luego la zona de los labios, el contorno, hacemos círculos. Y también tocamos lo que son la piel de los mismos labios. La zona del triángulo resorio, aquí muchas veces se nos marcan las arruguitas. Entonces tendríamos que trabajar también así de esta manera, pasando y deslizando arriba y abajo. También podéis hacer alguna maniobra de... así como que camina, ¿no? Un pulgarcito que va caminando. Con esto conseguimos pues activar mucho mejor la circulación. Y de otra manera igual. Si tengo las uñas cortas, siempre es mejor porque así no araño. Luego en la zona del mentón, también es una zona que suele haber muchos puntitos negros. Y bueno, cuando lo limpiáis, pues aquí yo recomiendo pasar el dedo pulgar para terminar ya de limpiar todo. Y si había quedado un poco de cebo, pues se puede eliminar con esta maniobra. Sin olvidar la zona nunca del cuello, del escote. Y hacer un masaje. Y hacer un masaje. Hacia arriba. Así. Subiendo. Así. Esto es un masajito que nos va a llevar unos 5 minutitos aproximadamente. Y la verdad que nuestra piel lo va a agradecer muchísimo, chicas. Después del masaje, voy a aplicar mi mascarilla facial. He elegido una de la casa de la chinata. Es una mascarilla facial purificante, como lo podéis ver. Vienen unos 5 sobrecitos. Y voy a utilizar para aplicarlo directamente con las manos. La que queráis, podéis aplicarlo con un pincel. Yo lo aplico directamente con las manos. Esta es la textura. Es así como tipo grisáceo. Es a base de aceite de oliva virgen. Para luego extenderlo. Y aprovechamos y utilizamos todo el sobrecito. También podéis usarlo en dos partes. Pero si usáis todo el sobre, pues lo va a alcanzar para el escote y para el cuello también. Y sobre todo para poner una segunda mano, ¿no? Hemos hecho una. Y ahora ponemos una segunda capa. Y lo que quiero es que se queden todos los rincones de mi piel protegidos por la mascarilla. Cubiertos. Así. Voy pasando otra vez. Y yo voy a usar ya todo, que me queda muy poquito. Y voy incidiendo, pues en la zona sobre todo donde he hecho la extracción. Yo me la he hecho el mentón y un poquito la nariz. Y el contorno de ojos, podéis también ponerlo. Pero en este caso yo no lo recomiendo porque al ser una purificadora, purificante, perdón, resecará un poco la piel. Entonces, en este caso, voy a pasar del contorno de mis ojos y me voy a extender por todo el rostro. Así. Después del tiempo estimado, con la misma esponjita que utilicé antes, voy a retirar toda la mascarilla. seco mi piel con un pañuelito. el contorno de ojos también es de la Chinat es una muestra que me han dado, la voy a probar y voy a aplicar haciendo círculos pues la que tengáis bolsitas en los ojos pues trabajar bastante bien esta zona de aquí abajo para que se drene mejor luego ya con unos dedos limpios como veis primero aplique con estos luego con estos para terminar ya de que se absorba todo y no se quede pues nuestros dedos mojados y que no hayamos aprovechado bien el producto en este caso yo uso un gel así acordaros siempre hacia arriba esa es la forma que tenéis que repartir vuestras cremas en casa hacia arriba peino y ya está este es el trabajo final la verdad que me ha gustado mucho la textura de la mascarilla y de la crema la crema y ya está Gracias.